Me morí primera vez en la caja AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Mi perro es un hot cake jaja me lo ha di invalido jaja que se le regresa a la caja wey muerte a un bebe aa a un respira uu ay déjame grabarlo No puede ser, aún respirate, tengo que sacar lo de su miseria No, 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 no No, no, no No me gané No, no me pudiste de ganar Dios, Dios ¿Qué es eso? Pichu, no hay pasos que le digo y se murió la verga Ah, la verga, me están disparando, no mames, no sé de dónde No, chingas a tu madre Tienen placas Sí, traigo caja de placas Ay, chingas, no te pregunte esto No pregunto por eso No tengo placas Responde bien, hijo de tu puta madre Ay, 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 ñuño, amigo Ay, ay, ñuño, amigo Ay, ay, ñuño, amigo Se le pasan de verga a Ñerño Sí, ñuño Todo se habla así Se llama Sergio, pero dice Ñerño Es que hoy creemos Ññuñitico a mi chico no, el rollo ah no le invito a jugar a la que a la verga que no si esta china la quino la quino la quino la quino ay porque no lo revino tengo balas weh ay perdon no hombre me pendejee weh lo batilo, lo batilo pobre Rm weh Se me sentó Es que lo vi que el Milky se estaba reviviendo y dije ¡A la verga! ¿Qué fue esto, güey? El revío como una cucaracha, güey Se deslizó enfrente de mí El vato, güey ¿Quién? ¿Revi? Te lo juro, güey Estaba viendo sus cosas Y nadó una madre mucho enfrente de mí ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Puta madre, güey! Siento mucho miedo, güey ¿Será por si ya no había jugado o qué pedo? Yo creo, güey A lo mejor Te estoy viendo por otra palabra A ver qué pasa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¿Dónde, Remy? ¿Dónde? ¡Ah, el peta, el peta, el peta, güey! ¿Qué? ¡No mames! ¡Por acá, ya, güey! Güey, no ¡Mare, maldito! ¡Ah! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Me disparé, güey! ¡Puede gente! ¡Ya llegamos, güey! ¡No prendo las nalgas en tu miras ya, güey! ¡No puedo, güey! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey, no! ¡Nooo! ¡Oh, mi hija, güey! ¡Ay! ¡Ay, Remy, revívenme, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Yo ya me metí aquí a este rinconcito, güey! ¡No me quiero salir de aquí, güey! A ver, gente de directo, por favor. No contraten pinche Telmex, cabrones. No pude jugar a 8 días por el pinche Telmex, perro, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Empecé a desinflar el pelo! ¡Ombe, con que no te desinfles de la cola, güey! ¡Porque te cagas a la verga! Resumente de lo que dijo, chinga tu madre, Telmex. ¿Es puro infectado o qué, garza? No, es dominio... ¡Ya sabes, tu pita lobo! ¡Ay, cabrón! ¡Me espantaron, pendejos! ¡No mames! Es dominio infectado y ciberataque. ¡Ambé, güey! Siento que voy a mamar al principio, güey. Ese culazo de Dani, su puta madre, ¿no? ¡Mames, eh! ¡Ay, güey! Me van a matar. Amigos, ayúdenme. Me siento... Me siento raro. ¡Ay, güey, no! ¡A la verga! Güey, del pinche susto me morí, güey. O sea, de la caída, perdón. ¡No mames! Güey, esa es la pendejada más grande que me ha podido pasar, güey. Morirme de caída, güey. ¡Verga, me morí! El grito delgao. ¡No mames, güey! ¡Es una farsa, güey! ¡Ay, güey, qué miedo, güey! ¡Ay, güey, qué miedo, güey! ¡Aquí está, güey! ¿Dónde, dónde? Ahí le dejó una cajita de munición. ¡Ah, se pasaron de verga, lo mataron! ¡No manches! ¡Fue una buena Emanuel, güey! ¡Se murió el Emanuel, güey! ¿Qué es cierto? ¿Me estás metiendo, equipo? ¡No! Güey, me venía fingiendo. ¡Sí, joder! ¡Ay, güey, no! ¡Ay, güey, lo mames! ¿Qué pedo con la gente de la pierna? ¡No! ¡El mío, el mío, el mío! ¡No! Güey, no, güey, no. ¡Ah, la verdad! ¡Los, perdone! ¡Ay! ¡No, Gabriel! ¡Se fue una una al gato! ¡Cómo, Gabriel! ¡Ah! ¡Verga! ¡Eres un puto! ¡Mate al gato bien, mamón, güey! ¡Ah! ¡Ah, la chista! ¡Qué pedo, Gabo! ¡Qué pedo con esa idiota, güey! ¡Lo dejaste bien chueco! Yo creo que los mataste de agritos. ¡El chile, güey! ¡Se mató, se murió del susto! ¿Qué? ¡Lo mataste del pinche susto, güey! ¡Ah, güey! ¡Faltan 200 pesos! ¡200 pesos! ¡5 pesos! ¡Un dólar! ¡5 bolíva! ¡Un dólar, güey! ¡Carren! Y ahora, por mamón, ya me sobran 300 pesos. ¿Por qué andas diciéndome que me faltaba, güey? Y yo digo que... ¡Gabo, Gabo! ¿Qué pasó, papito? A Garza le dijeron en el chat que por 100 estrellitas, que son como un dólar, más o menos. Un dólar. Le donaban y me mataban. Con la caja. Yo ojalá. ¿Por qué se hace eso, güey? Es que me dijeron eso en el chat. ¿Yo qué, güey? Tienen que matarme con una caja y por un dólar. ¡Ah, güey! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué pedo, Manuel! Hay que funar a Emanuel por un dólar. Toma, güey. ¿Remy? ¿Remy? Hora de que mueras. ¡Hora de que mueras! Book directo, vos. Ocupas la computadora. ¡No me haches Emanuel! ¡Pure pinche Remy! ¡Ay, vamos para la cajita! Hagan sus respuestas. ¿Remy se muere por la caja o no? Ah, yo digo que ahora no me voy a caer, amigo. No me voy a morir. Ok. No me voy a morir por la cajita. Lo averiguaremos. Ya soy uno con la caja. Ya no me pueden... ¡Oh! La verga, güey. Ahí está. ¿Sí, viste eso? ¿Quién aventó eso, güey? ¿No fuiste todo? ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Si Remy no se muere, chingo a mi mano. ¡Perro, güey! ¡Juntos aquí, todos juntos aquí! ¡Juntos aquí nos mueremos los cuatro! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no! ¡ Snowy! Che, no, se nos fue un grande, güey. ¡Sinco nos haatique nunca, güey! ¡Fue yo, no, güey! ¡Lo fundaron! No tienen para revivirme, maricones. ¡No tienen para revivirme, maricones! ¡Hola, break, sí! ¡No! ¡Y no 就是hing un gulag! Segunda muerte de Remy PINCHE PUTO Oh Oh Güey Dejen a Remy No mami No No seas tu gente esa puta PINCHO GENTE Lo fui el un Ah la verdad Hasta me aleje no manches En donde ustedes ven cajas Remy ve gulag Pasaste verga El vato Te pasaste de verga Como que lo dejamos morir Estoy en vivo o que Dile algo a tus fans Adios Dile algo bonito Adios 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 No mami me caí Güey Mochila Eh No griten N Mami me caí Yote No me caí 섰 край Como que,